El Dacia Sandero es el modelo más vendido de 2019, así que continúa con su liderazgo consecutivo de seis años. Una de sus versiones más atractivas es esta que tenéis en pantalla, la Stepway. Presume de un acabado más exclusivo y aventurero con mayor calidad. Si a esto le añadimos la motorización a GLP, la capacidad de ahorro es redonda. Esta versión todo camino es una de las más demandadas por los clientes, ya que ocupa el 65% de las ventas gracias a su amplia versatilidad de utilización. La versión Stepway ofrece una mayor altura al suelo frente a un sandero normal y cuenta con protecciones específicas repartidas por toda la carrocería. La parte delantera luce la nueva firma luminosa de Dacia, cuatro bloques rectangulares que ensanchan visualmente el modelo. Las luces diurnas son de LED, ahora más estilizadas. También se han actualizado las ópticas traseras con cuatro cuadrados luminosos. Los paragolpes, la calandra y los antiniebla también son novedad. En esta versión Stepway aparece la nueva identidad de estilo del Duster. Combina tonos negros en el paragolpes con rectángulos cromados en la calandra. Las defensas de cromo satinado y las barras de techo completan su aspecto off-road. Una cánula de escape cromada acentúa el carácter aventurero. Los embellecedores de ruedas y llantas de aluminio también han sido modificados. La tapicería presenta una malla en 3D para lograr una sensación de mayor profundidad con pespuntes en relieve. Presume de nuevos equipamientos, como la cámara de marcha atrás o la ayuda al arranque en cuesta. Los elevalunas eléctricos delanteros y traseros se han reubicado y ahora son secuenciales. El habitáculo es más funcional y se enriquece con nuevos compartimentos guardaobjetos. El Sandero Stepway equipa ahora la nueva versión del MediaNave Evolution, ofreciendo una navegación más sencilla y rápida, así como nuevas funcionalidades para smartphones. El Dacia Sandero es también el modelo más vendido del mercado español de GLP entre los particulares. Esta versión de gas licuado de petróleo es particularmente respetuosa con el medioambiente. Le corresponde la etiqueta ECO de la DGT que le permite tener acceso libre a ciudades con tráfico restringido. Estamos ante una versión del motor gasolina de un litro y 90 caballos que cuesta tan solo 800 euros más. Puede funcionar indistintamente con ambos combustibles. Tiene una respuesta algo menor cuando funciona exclusivamente con GLP y no lleva rueda de repuesto porque en su lugar va ubicado el depósito de gas. Pero su gran ventaja es que permite ahorrar en torno a unos 3 euros por cada 100 kilómetros recorridos. Hay que tener en cuenta que el precio del litro de gas es mucho más bajo que el de la gasolina o el diésel, 0,72 céntimos de euro. Mientras tenga gas, el Sandero funciona siempre con él, salvo que seleccionemos el modo de gasolina. Por tanto, el conductor no tiene que hacer nada para funcionar con gas ni tampoco modificar su forma de conducir. En cuanto a dinámica de conducción, su chasis cuenta con una suspensión blanda que mejora la comodidad en marcha. Estamos ante un modelo dócil y sencillo de conducir.